Tú lo que comes demasiado, tú lo que deberías de comenzar es una dieta porque lo tuyo traga a ti. Soy quilladamente, soy engordadamente, engordo solamente de ver la comida al frente. No te gusto y nunca te gustaré porque gorda para siempre, siempre, siempre yo seré. Porque soy vaga y no trabajo con mi mente. Soy bastante prepotente porque me creo suficiente y no lo soy. Ya que a muchos le doy asco y critican lo que hago porque solo voy tragando, comiendo, tragando, mi cuerpo enfermando. Soy un mal ejemplo porque como y nunca paro y soy redonda, así como una pelota. Me llaman la vaquita, la cerdita, la querosa. Debo de adelgazar, yo nunca me casaré porque a nadie le voy a gustar. Me debo de operar porque cuando yo rebaje la grasa me va a quedar. Y tampoco soy bonita, soy negra, soy rara, soy gorda y no bonita y soy molesta. Casi todo de mi apesta, solo por esta figura, a mí nadie me respeta, soy ballena. Una vez ser un animal ya me debería de morir, eso a nadie le va a importar. Eso a nadie le va a importar. Mira qué me hiciste hacer. Mira qué me hiciste hacer, bebé. Mira qué me hiciste hacer, solamente por tu culpa yo nunca adelgazaré. Y yo nunca adelgazaré. Qué me hiciste hacer, qué me hiciste hacer. Ay, mira tú mira qué me hiciste hacer. Qué me hiciste hacer, qué me hiciste hacer. Ay, miro tú, mira qué me hiciste hacer Yo soy mi misma y me considero la mejor No solamente soy preciosa, tengo fuerza y la razón Yo soy perfecta y quilladamente apesta Porque ella quiere mi pizza y no comparto mis riquezas Muchos me juzgan y dicen eso por suerte Cuando saben que soy pura y trabajo constantemente Y aunque soy loca y me río como una loca Solamente soy la loca que tiene a la gente loca Porque soy luz, comparto luz, recibo luz Y sé que te molesta, ponte lentes mi luz Y te perdono porque si no fuera yo Seguro que estaría triste y odiándome como vos Mira qué me hiciste hacer Mira qué me hiciste hacer, bebé Mira qué me hiciste hacer Solamente por tu culpa yo nunca fracasaré Qué me hiciste hacer Qué me hiciste hacer Ay, miro tú, mira qué me hiciste hacer Yo decía Q Estúpida, yo te dije que yo soy la reina Claro, mi misma, porque que tú eres yo Mira, miro me parta AQ 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 Gracias por ver el video